Estoy con un celular de Xiaomi y con la pantalla desbloqueada como puedes ver pero lo que te va a sorprender es que ahora tengo el centro de control de iOS como tú lo puedes ver, está 100% funcional, ahí tú lo puedes ver está funcionando absolutamente todo, puedo subir, bajar el brillo o incluso desde aquí, no hay ningún problema y está funcionando perfectamente no es un tema que solo funciona con la pantalla bloqueada sino que es 100% funcional en tu teléfono de Xiaomi ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues empezamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como dijimos al inicio lo que vamos a hacer ahora es tener el centro de control de iOS aquí como ustedes pueden ver tengo el centro de control de MIUI 14, MIUI 13, 12.5, 12 pero no tengo el centro de control de iOS y chicos no se trata de tener el centro de control de iOS aquí con la pantalla bloqueada que si bien es cierto si se puede tener con algunos temas no, lo vamos a tener con la pantalla desbloqueada, con la pantalla utilizando algunas aplicaciones sin ningún problema, así que tranquilos que vamos a empezar rápidamente con este video ya este setup, esta personalización de iOS yo lo he enseñado en un video pasado así que te recomiendo estar suscrito para que puedas ver y tener todas estas opciones de iOS incluso todos los widgets, si también tenemos una infinidad de widgets de iOS pero basta, basta de publicidad Fersabala quiero tener el centro de control de iOS 100% funcional y con la pantalla desbloqueada pues lo que vamos a tener que hacer chicos es ir a descargar una aplicación la aplicación lleva por nombre Control Center iOS 16 vamos a hacer tap allí y esta primera opción es la que vamos a descargar Control Center iOS le vamos a dar tap en instalar, por favor no se salten el video tienen que ver junto conmigo la personalización, la configuración para que ustedes lo puedan aplicar también a ustedes mismos o incluso mejorar la configuración que yo les voy a enseñar muy bien, ya pasó las pruebas de seguridad eso significa que no es ningún virus o un malware le vamos a dar tap ahora en abrir y listo, nos abre algo así entonces lo que vamos a hacer ahora es habilitar este centro de control de iOS 100% funcional lo primero que vamos a hacer es habilitarlo les voy a pedir dos permisos y lo vamos a aceptar aquí le vamos a dar tap en aceptar vamos a hacerlo rápidamente aquí donde dice grant permission en la parte de abajo nos sale esto y vamos a buscar entonces Control Center iOS y le vamos a dar en habilitar listo, ese es el primer permiso ahora vamos con el siguiente, con el segundo retrocedemos y nos sale acá donde dice Permission Required nuevamente esta es la segunda opción y vamos a ir a donde dice Apps Descargadas y ahora vamos a buscar el que dice Control Center iOS vamos aquí y le vamos a dar la primera opción solamente aquí donde dice Usar Centro de Control iOS por aquí nos va a salir un anuncio de que si estamos seguros o no le voy a dar aquí donde dice Soy Consciente y finalmente en Aceptar listo, ya tengo el segundo permiso y por aquí me aparece una especie de mano si es que lo tuviese el teléfono si es que lo tuviese el teléfono en modo oscuro y también me ha aparecido si ustedes se pueden dar cuenta en la parte superior una línea ustedes lo pueden ver aquí hay una línea acá hay algo que dice Down y acá hay como una especie de mano muy bien eso significa que ahora ya lo tengo activo si yo deslizo desde esta línea hacia abajo ustedes van a ver me aparece el centro de control de iOS incluso voy a salir de por aquí y ahí ustedes pueden ver que estoy en la pantalla de inicio y si deslizo desde esta línea miren lo que aparece el centro de control de iOS 100% funcional incluso desde la bóveda de aplicaciones yo voy a deslizar desde la línea y me aparece no importa la aplicación en la que esté yo voy a poder utilizar el centro de control de iOS chicos ahora algo que les va a ayudar bastante es a poder configurar correctamente aquí yo voy a ir a donde dice Position solamente donde dice Position por aquí me sale un poco de anuncio así que le doy saltar el anuncio y cerrar y aquí el Width es el ancho chicos aquí lo voy a acercar un poco más para utilizar solamente lo que nos corresponde el Width les dije que es el ancho así que lo voy a poner todo prácticamente lo suelto y ustedes pueden ver ha crecido el ancho de la barra superior y aquí donde dice Height es cuán gordito quiero que sea entonces lo voy a poner aquí ustedes pueden ver súper gordito para que sea mucho más fácil acceder a ella pero creo que lo voy a poner más o menos allí creo que allí es suficiente y donde dice Alpha es la transparencia yo lo voy a bajar un poco la transparencia para que no sea muy invasivo ahí creo que está perfecto para mí ustedes lo pueden mejorar si quieren completamente ancho ahí está para que tengan más facilidad en acceder a ella e incluso aquí ustedes pueden ver para que les aparezca en el lado izquierdo en la parte superior en la parte derecha o en la parte de abajo ustedes tienen la opción de escoger creo que la parte superior es la mejor la que se asemeja mejor al sistema iOS listo entonces muy bien ya lo hemos configurado ahora sí retrocedemos y va a ser mucho más fácil acceder a ella ustedes pueden ver puedo estar navegando por cualquier parte y puedo acceder a ella ahora una de las opciones ustedes dirán Fer Zavala ¿y dónde está el centro de control de MIUI 14 de MIUI 12? lo he perdido totalmente no chicos ustedes pueden tener aquí su centro de control de notificaciones e incluso si deslizan desde la parte central ustedes pueden acceder incluso al centro de control de MIUI por ejemplo ahí estoy en el centro de control de MIUI pero si deslizo desde la barra yo estoy en el centro de control de iOS incluso si no quieren tener esta diferencia lo que pueden hacer también es ir aquí a configuración y vamos a ir a donde dice notificaciones y centro de control y lo pueden poner aquí en el estilo del centro de control la opción antigua aquí la versión antigua de esa manera no van a tener diferencia solamente les va a aparecer este nuevo centro de control y en la otra parte de la mitad de la pantalla les va a aparecer el centro de control antiguo entonces ahí ustedes lo pueden configurar a su antojo chicos y les dije que es 100% funcional porque lo es sin embargo si yo lo mantengo presionado miren que es lo que pasa puedo ingresar a más menúes 100% funcionales e incluso aquí en la música por ejemplo voy a ir a reproducir alguna canción y le doy play por aquí y salgo voy a bajar un poco la música para que no me dé derechos de autor y ahora sí lo que yo sí tengo que hacer chicos es darle permiso para que este centro de control pueda leer los datos de la música así que le voy a dar play por aquí y me va a pedir estos permisos para poder leer la música voy aquí donde dice control center ios y le voy a dar el permiso para que pueda leer los archivos de la música nuevamente me sale el anuncio en este caso voy a hacer lo mismo soy consciente por aquí y le doy en aceptar ahora sí retrocedo retrocedo y cuando deslice por aquí va a empezar ya a cargar ustedes lo pueden ver ha cargado e incluso chicos si yo le mantengo presionado miren que es lo que pasa tengo acceso a la música y ustedes lo pueden ver tengo acceso a la música puedo subir el volumen o puedo bajar el volumen puedo adelantar o retroceder la canción sin ningún problema está funcionando perfectamente y recuerden es 100% funcional no es con la pantalla bloqueada es con la pantalla desbloqueada y puedo tener acceso a cualquier parte del teléfono por ejemplo ahí está la linterna desactivo la linterna y cuando giro ya no está la linterna y está 100% funcional y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado si no estás suscrito esto no te va a funcionar nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala chau chau no te va a funcionar